Y os la dedico a vosotros Es noche que se juega Que es pregunta y respuesta Que es mi oscuridad Y yo, en el alma y en el ángel Acresurrido y parecido Irritad en mi compañera No es todo mi amor No me entiendo que la de tu estrellas Otro no debería de pedirle Y me encontraré de nuevo Otro espíritu diferente Y otro cuerpo Pero sigo siendo ella Y otra vez me lleva Nunca me responde, se alquilar en la rueda Ella se hace fría, se hace tela Un suspiro y atormentará que tantas veces te cambió el amor Y un tanque pa' y que vienes siempre sellan Que me vienes, que me lo vienes Que mi vida me recuerda Que no sé mi boca, si mi boca Que no sé mi boca, si mi boca Y al llamarla no brota A veces si él te compasiona Por este loco, luego el loco corazón No, 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 no ¡Gracias!